Hola a todos y bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. Empezamos con temas judiciales, pues falleció la menor herida en atentado contra su madre en el barrio Los Olivos. Katie Michelle Romero, de un año, había recibido tres impactos de bala que le comprometieron intestinos y columna vertebral. Había sido sometida a cirugía y permanecía en la unidad de cuidados intensivos pediátrica del centro asistencial desde el día del ataque. La Fiscalía en Gagas y Ramsés se separó para buscar beneficios. Estamos investigando y esperando en las próximas audiencias de sustitución de medida que solicite Vargas La Madrid para poder demostrar la preconstitucionalidad de estas acciones que le favorecen y obtener una detención domiciliaria, agregó la fuente consultada. Pasando a temas locales, en la Circunvalar se han instalado mallas contra las imprudencias de los peatones. En el último año se registraron 556 siniestros según la Secretaría de Tránsito. Las autoridades esperan generar conciencia vial entre los transeúntes y los conductores para bajar la tasa de accidentalidad. Suspenden clases en el Sofía Camargo por daños tras obras en La 21. La canalización del arroyo de La 21 ha afectado a la sede principal del plantel educativo. Desde el pasado lunes, alrededor de 2.100 estudiantes de básica primaria, secundaria y media vocacional no han podido asistir a clases. En el Estadio Metropolitano ya arrancó la fase final del montaje de su nueva cubierta. Aquí, la casa del Junior de la Selección Colombia va a tener un nuevo cielo, un nuevo techo, una cubierta termoacústica, mejor temperatura adentro, mejor sonido en el estadio, más durabilidad de nuestra cubierta. En soledad arrancan las obras del nuevo estadio de fútbol. El proyecto también contempla una recuperación total del entorno del estadio que incluye una cancha pública de tenis, una placa multideportes techada para la práctica de baloncesto, voleibol y deportes de contacto. En noticias deportivas, la Selección Colombia se ubica en la posición 12 del ranking FIFA. El podio permanece sin cambios, con los belgas primeros seguidos de los campeones mundiales Francia y de Brasil. En Inglaterra asciende un lugar al cuarto, haciendo bajar al quinto a Croacia la subcampeona de Rusia 2018. El mundo del entretenimiento hoy se encuentra de luto, pues fallecieron Joey Quijano y Alberto Cortés. El deceso del Rey de la Pachanga se habría dado durante la mañana de este jueves, luego de permanecer en estado crítico de salud en el Hospital de San Juan de Puerto Rico desde el pasado marzo. Por su parte, el cantautor argentino de 79 años se encontraba internado en un centro de salud en Madrid, España, donde vivía tras complicaciones de salud. Cerramos con Britney Spears, quien ingresó a un centro de salud mental. La cantante estadounidense confirmó en sus redes sociales su ingreso a un centro especializado en salud mental para tomarse un tiempo para sí misma. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Heraldo Barranquilla y en Twitter e Instagram como arrobaelheraldoseo. Estos fueron los tres minutos informativos de El Heraldo.